Hola amigos de Dulce Vida de Juguete Les presento esta hermosa muñeca Barbie Puck Con este vestido hermoso negro que tiene unos ratoncitos estampados Es una muñeca un poco digamos lo curvy Inclusive miren que tiene sus gafas aquí agatadas Y está lista pues para la fiesta Es una serie de muñecas Barbie que son Puck Y tiene varios modelos exactamente Aquí está el Ken Y tiene varios inclusive está la Barbie en silla de ruedas Está esta Barbie de vestido naranja Está esta Barbie con afro Y tenemos entonces toda la serie completa de lo que serían estas muñecas Barbie Entonces aquí está una vez más esta Barbie estilo Puck Con sus gafas ideales incluso para colgar en el cabello Para llevarlas puestas en la cabeza Me parece una de las mejores que he visto Y de las más curiosas por su estilo Así de ratoncita y a la vez gatita en sus gafas Entonces comenten, suscríbanse al canal Dulce Vida de Juguete Y nos vemos en una próxima oportunidad Con más de la Dulce Vida Y con más de Barbie Hasta la próxima niños Bye Bye